Mi compadre se está muriendo Que si te mueres no me lleves Sábado, domingo y lunes Hoy es martes, miércoles y jueves Hoy es martes, miércoles y jueves Que si te vas pa'l otro mundo Que por tu madre no me lleves Oye, no me lleves Oye, no compadre, no me lleves Vete pa'l demonio, no me lleves Que si te mueres no me lleves No me lleves, compadre Esta vida es muy sabrosa Oye, qué buenas son las mujeres Esta vida es muy sabrosa Oye, qué buenas son las mujeres Anda y dile a mi compadre Que si te mueres no me lleves Oye, no me lleves Oye, no compadre, no me lleves Vete pa'l demonio, no me lleves Oye, no negronas, no me lleves Vamos a huarachar, no me lleves Vamos a bailar, no me lleves Oye, no mamá, no me lleves Oye, no negronas, no me lleves Oye, no me lleves Sábado, domingo y lunes Oye, no te miércoles y jueves Sábado, domingo y lunes Oye, no te miércoles y jueves Y si te vas pa'l otro mundo Que por tu madre no me lleves Oye, no me lleves Oye, no compadre, no me lleves Vete pa'l demonio, no me lleves Que si te mueres no me lleves Oye, no te miércoles y jueves Que si te mueres no me lleves